Mañana es Jueves Corpus y en el calendario esclesiástico se celebra cada año. Es la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. En otros tiempos se le conoció como Corpus Domini o Cuerpo del Señor. Y en localidades como en España, por ejemplo, hay una que me fascina que es Toledo. Es un pueblo medieval en Castilla-La Mancha, de donde es nuestro insigne Don Quijote. Y se puede ver el balcón o el lugar donde se inspirara Cervantes. Y eso es interesante porque allí se ha convertido el Corpus Christi como un día de turismo internacional porque asiste mucha gente a las procesiones y va a Toledo, quizás sea uno de los momentos que más recibe feligreses. Y nosotros no cambiamos. Y está fijado 60 días después de resurrección y el jueves próximo a la Santísima Trinidad, que se celebró el domingo pasado. Así está diseñado en el calendario y nosotros, por ende, lo tenemos como un día festivo, un día no laborable. Al ser no laborable se le llama festivo, pero es no laborable. Porque suponemos que debe estar destinado a la solemnidad de la Eucaristía. Que es lo que se resalta, el modo en que Cristo se nos entrega en cuerpo y sangre de Cristo y que se celebra cada Eucaristía en la República Dominicana, en las distintas iglesias. Entonces, eso es un mecanismo de reflexionar y de importantizar esa solemnidad. Por otro orden, vimos correr en las redes sociales, en Bávaro, Punta Cana, de algo yo me he quejado, que el desarrollo turístico, empresarial, comercial y mobiliario de esa zona del este, por su sol, su belleza, sus atractivos, creado por Cat Cana, en principio, y otras entidades comerciales, de verdad que ha hecho todo un territorio destinado al turismo de playa. Y entonces, quizás sea uno de los atractivos más importantes, después de Puerto Plata, para el país en términos de turismo. Diría que es la zona que establece, cuando he salido del país y he tenido oportunidad de hablar y me preguntan de dónde soy, la gente solamente refiere a Punta Cana, como si fuera otro país. Y de eso me he quejado, de que no seamos reconocidos por el turista más que por Punta Cana, eso quiere decir que han venido al país, a la República Dominicana, que es inagotable, que tiene mucho que ver, desde nosotros como seres humanos, como buenos anfitriones, pero la gente entra a Punta Cana y se va de Punta Cana, como si fuera otro país. Hasta poca bandera dominicana veo en el mapa, cuando uno llega al aeropuerto de Punta Cana, yo he viajado varias veces por ahí, a Europa, y observo todo. Bueno, entiendo que como estructura cimera del sistema de turismo, debe conservarse la identidad nacional. Debe conservarse la identidad nacional y laboral dominicana. Si nos damos cuenta, resulta que una gran proporción de ciudadanos e inmigrantes indocumentados haitianos se ha ido a radicar a la zona de Bávaro, Punta Cana, que aún es una zona que está deshabitada prácticamente, pero hoy cosa de una gran estructura inmobiliaria y de barrio y de forma, que el Estado debiera hacer un esfuerzo de proteger esa zona en lo que acababa de decir, por ser el atractivo turístico y que quizás el mayor del país. A eso, critico que en las redes sociales se ve a diario cantidades de indocumentados y hasta un barrio, asentamientos humanos en la zona más importante del turismo nacional, sin identificar, sin pensar que estamos perdiendo identidad, al punto que se ve ondear una bandera haitiana en una parte de ese territorio. A menos que sea un consulado o una embajada, que este territorio diplomático de ese país puede tener una bandera izada en ese territorio. Pareciera que estamos muy entusiasmados en cosas para atractivos turísticos y a la vez no nos damos cuenta que estamos perdiendo territorio, organización e identidad nacional cuando no le ponemos atención como autoridad. Bien. Espero que esos atributos no se vean menguados por los cinturones de miseria que se están armando en ese territorio en desmedro de nuestra propia identidad y del trabajo de los dominicanos en el sector turismo. Bien, gracias Francis.